Señora, ¿cansada del drifting en sus Joy-Cons o en los mandos en general? ¿Está usted harto de que le da así al stick y se queda palaico o hace que el muñeco se mueva donde no tiene que ir? ¡Eso se acabó con lo que tenemos hoy aquí! Bienvenidos pues al unboxing y muestra del King Kong Pro 2, King Kong 2 Pro, mejor dicho, de GulliKit. Ya sabes que en su momento pues ya mostramos algunos periféricos de los señores de GulliKit que lanzan muchos productos chulitos para Switch, por aquí por allá, diferentes tipos de periféricos y el King Kong que ya vimos en su momento pues bueno era bastante llamativo y destacable por su relación calidad-precio y ahora llega esta edición 2, esto lo tengo por aquí fuera, ahora lo explicaremos para lo que es y esta nueva edición pues viene a solucionar algunos de los problemas clásicos de ello. Vamos a verlo, aquí tenemos, bueno, me lanzo directamente a abrir la caja porque tampoco hay mucho que mostrar, por aquí detrás pues bueno, tienes cosas en inglés y en chino, si se os da bien el chino, pues bueno, echáis un rato aquí. Si no, pues abrimos y encontramos el mando dentro de su funda, cajita por aquí y aquí, pues bueno, folleto con algunas instrucciones, también en chino, no, pero también viene en inglés, vale, no asustarse, no asustarse, para poder pues preparar y calibrar el mando, como ahora veremos, y bueno, pues ya aquí un catalogo de productos, Gulli Kit en esta estación de carga que ya la vimos en su momento, tenía unos meses, mandos así el Elves que también luego pudimos ver y algunos extras, vale, luego una pegatina de Gulli Kit para tunear tu coche, cuando vayas a una rave, lo que sea. Bueno, y aquí tenemos el mando en cuestión, vamos a abrir esta fundita que ya sabéis que es la típica fundita que viene con Gulli Kit, con los puestos de Gulli Kit. Venga Daniel, tú puedes. Y aquí encontramos el mando, que tengo que decir que la primera impresión es muy buena. Si os fijáis, pues el estilo recuerda un poco a los mandos de Xbox, verdad, un mando de Xbox, ya pensamos para juego más clásico y como vemos, pues tiene un acabado así en negro y en plateado para los gatillos y los shoulder buttons. Si lo miramos por aquí, pues tiene acabado rugoso aquí en los mangos, por la parte de detrás y por delante, pues bueno, encontramos este array de botones que ahora veremos con más detalle, pero vamos a fijarnos en la parte superior, aquí encontramos, pues bueno, carga por USB-C. Ahora vemos con detalle los los diferentes botones, pero bueno, abrimos la cajita y aquí no podéis esperar ninguna sorpresa, porque lo que encontramos es un cable de carga, el cable de carga USB-C y USB estándar para poder conectar la batería, que por cierto tiene una duración de unas 25 horas, lo cual no está nada mal para este mandito. Y ahora vamos a ver con detalle los botones. Bueno, pues aquí podéis ver el mando en todo su esplendor. El acabado es bastante chulo y sorprendentemente es muy ligero el mando en comparación con otros mandos Pro, llama la atención eso, pero como podéis ver el acabado pues queda de lo más profesional. Aquí tenemos los dos sticks, que tienen un movimiento muy amplio en comparación con otros mandos, tengo que decir. La verdad es que se hace muy cómodo, no ofrece mucha resistencia al movimiento. Y luego, bueno, tenemos los botones habituales y estos dos que básicamente sirven para navegar por los diferentes perfiles. Ahora entraremos en eso porque vamos a hablar del modo autopilot, que es uno de los features más chulos que tiene este mando. Pero si nos movemos por aquí, pues como decíamos antes, encontramos estos dos botones. Bueno, estos dos botones extra, por un lado este nos puede servir para el encendido, si pulsamos dos veces rápidamente, veis que ya se ha encendido y nos puede servir para navegar por los diferentes modos de compatibilidad que tiene. Como podéis ver aquí a la derecha del todo, pues tenemos modo switch, también tenemos las dos modalidades para pc windows y también para android. Podemos usarlo para jugar con nuestro móvil, android o una tablet, lo que tengáis, para poderlo configurar. Luego aquí, este botón es el botón de emparejamiento. Tendríamos que mantenerlo pulsado y luego ya hacer la función que sea, ya sea en switch, en android, etcétera, para poderlo emparejar. Como ahora mismo no tenemos nada aquí, pues bueno, estáis buscando otro loco, para que no gasten la batería, pues le damos dos veces aquí otra vez y se apaga. Muy sencillo, muy cómodo. Y como decíamos, luego si nos ponemos a trastear con estos botones, pues podemos ver las diferentes opciones de configuración. Es un poco farragoso, tengo que decir, al principio, para el que sea usuario más novato de este tipo de mandos, pero bueno, nos permite, podemos configurar, si lo conectamos, por ejemplo, a un pc para trastear un poco, pues podemos ver el grado de sensibilidad de los sticks, también de los gatillos, que ahora mismo por defecto, pues bueno, como digo, el agarre es bastante cómodo, se adapta bien a la forma de lo dedico, verdad, del dedo índice, pero podemos configurar el grado de sensibilidad de eso. También la vibración del mando, por ejemplo, que aquí no lo podéis comprobar, pero sí, el mando incluye vibración. Y luego podemos configurar ese modo autopilot que decíamos antes. ¿Qué es el modo autopilot? Pues es una configuración por la cual nosotros pulsamos los botones para prepararlo y podemos pulsar secuencias de botones que el mando puede memorizar, de tal forma que si luego utilizamos ese modo, pues con pulsar un botón, por así decirlo, podríamos hacer toda la secuencia. Esto puede venir muy bien, por ejemplo, pues para juegos de lucha, para cualquier juego que requiera alguna secuencia rápida de botones, pues lo podemos tener configurado por defecto para hacerlo del tirón. Eso es una opción muy chula. Venga, y vamos a seguir explicando pues unas facetas de los propios botones, ¿no? Es interesante, fijaos que aquí los amigos de GullyKit nos han mandado pues un poco de las tripas del mando, que esto siempre es curioso de ver, ¿verdad? Aquí tenemos el stick, un poco el mecanismo del stick por dentro, ¿vale? Para que veamos un poco cómo funciona esto, no sé si lo habéis visto alguna vez, en plan ingeniería total, ¿verdad? Y esto es uno de los mandos, de los botones, perdón, me refiero a estos botones frontales y ¿por qué no lo querían mostrar así como funciona? Bueno, pues porque si, esto claro, no teniendo un botón normal, a lo mejor no lo vais a poder comparar igual, pero es muy interesante que el recorrido de los botones recuerda más a un control táctil, por así decirlo, que a un control mecánico de toda la vida en el cual hay que hacer más recorrido. La sensación, que no podéis apreciar tanto en cámara, pero ya os lo digo yo, es que es mucho más cómodo, requiere menos esfuerzo pulsar el botón, que diréis, bueno, pulsar un botón, tampoco es que te vaya a nadar ahí el Guinness, ¿no? Pero bueno, a medida de que estemos haciendo pues muchas partidas, que hay que pulsar muchísimo, pues la verdad es que la sensación de agotamiento dactilar, por así decirlo, que es un concepto que me acabo de inventar yo, pues es menor, ¿no? Aquí vamos a ver el mecanismo. Lo de el funcionamiento del stick y es que en WillyKit te garantizan que este mando no va a tener drifting nunca. El drifting es un problema que hemos visto mucho en Switch con los Joy-Con, también lo vimos, por ejemplo, con DualSense en PlayStation 5. A mí me ha pasado, tengo un mando con drifting en casa, no es coña. Y bueno, pues este problema que provoca que sin que nosotros pulsemos nada el mando, mande una señal de movimiento al juego, pues que puede hacer que un personaje se te vaya a la derecha, por ejemplo, sin tú tocar nada, pues nos garantizan que no va a pasar nunca gracias a un nuevo sistema patentado electromagnético para los sticks, ¿vale? De tal forma que nunca se va a dar este este defecto con estos mandos. La verdad que tengo que decir que las sensaciones son muy buenas con los sticks y toda la pulsación del mando, los botones y tal, es muy cómoda. Como digo, tener que configurar luego, aquí si veis, pues viene cómo podemos configurar los diferentes modos. Modo jugador profesional. Modo disparo repetido, ¿vale? Intercambio de A, B con X e Y, para poder intercambiar los botones del mando. Configurar la vibración y el autopilot que os hemos dicho antes, que por cierto, permite guardar el archivo de configuración del autopilot y mandárselo a un colega, por ejemplo, para que él lo pueda aprovechar si él tiene su propio King Kong 2. Bueno, pues a veces navegar un poquito por esta configuración y tal, puede ser un pelín farragoso al principio, pero la verdad es que yo creo que compensa. Es un mando que si está, lo tienes un poco orientado, no digo a modo profesional, pero bueno, pero no estar siempre con juegos casual y si no, juegos un poco más de corte clásico, pues la verdad es que es un mando súper útil. Tengo que decir que además el precio no es particularmente caro para un mando, pero son 60 euros, que está bastante razonable. Ya hemos visto otras veces mandos de 100 euros o de más mando de corte profesional. Este, a lo mejor, no es ultra ultra profesional, pero la verdad que para todas las opciones que os estamos contando está la más de bien y además tiene este acabado en plateado que siempre luce pega en cualquier salón con el toro plateado que tengáis encima de la tele. Bueno, esta es sólo una idea de cómo podéis sacar más partido a vuestra experiencia de juego con Switch. La verdad es que GulliKit regularmente va lanzando contenidos muy interesantes en ese sentido, pero aceptamos sugerencias de otros periféricos, mandos, etcétera, que os gustaría que revisáramos en futuros vídeos, porque creemos que puede ser muy útil para vosotros, que bueno, que no os circunscribáis sólo a lo que suele venir con la consola y tal, sino que exploréis todo lo que hay por ver en el mundo de los periféricos. Dejadnos sugerencias en los comentarios de este vídeo y así nuestros vídeos se irán sumando.